La vida sin parar, el muerto de nadie Morir y alquilar, mirar como Simón Hacer lo mal no es para todo Lo de intentarlo de algún modo Estaré confiado en que despierto de verdad Me desvestí, juré por vos Por una herida que duviera un poco más que lo anterior Era real, sabía insistir Podría trepar y lastimarme Porque sí Que decirme A la fuerza del balón de la fe Yo te robé, te transformé Un licor de un balón mundial, te voy Ya no me suena ver de inglés Ya es sensación, ya no es liger Y al final Quiero llorar Complicando la existencia del muerto En el fracaso me escudé Diciendo al menos lo intenté Y no recé Ninguna vez Pero está en mí Pero está en mí Desvanecer Te traicioné a morir por vos Débil, eterno, eterno interior Escapé Para volver Para ver tus ojos que desean Olvídame Ya no me suena ver de inglés Ya no me suena ver de inglés Ya es sensación, ya no es liger Y al final Que yo ya no estoy Complicando la existencia del mundo Puedo ser más inmaduro si quiero Puedo ser más inmaduro si quiero No espero esta vez Nada del cielo No espero esta vez Nada del cielo